Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, en esta oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad. Déjame ir, no vuelves más durmido, en esta vez, sé yo el pelo libre, esta es la oportunidad.